¿Quieres saber cómo transmitió el alto mando alemán el primer día de la invasión de Polonia a su propio pueblo? Es decir, a los alemanes de a pie. A continuación vamos a leer brevemente, porque realmente el texto es breve, el comunicado del gobierno alemán dando, de alguna manera, testimonio de lo que había pasado del avance de las tropas en ese primer día. Esto es historia en comentarios y vamos a ver cómo transmitieron los gobernantes alemanes a su pueblo la invasión de Polonia. Berlín, 1º de septiembre de 1939. En el curso de las operaciones militares en Silesia, Pomerania y Prusia Oriental, se han obtenido todos los objetivos del primer día. La aviación alemana, actuando con el mayor entusiasmo, bombardeó con todo buen éxito los aeródromos de Rammel, Kwezig, Gadens, Posen, Los, Tomasov, Budak, Katowicz, Cracovia, Lember y Brest, destruyendo todas las bases militares de esos lugares. Las tropas del sur, que avanzan a través de las montañas, llegaron una línea entre Newmarket, Suha, al sur del Merich, y el río Osa fue cruzado cerca de Puschen. En la zona industrial de Sude, las tropas avanzaron hacia Katowicz. Varios contingentes de tropas que operan en Silesia avanzaron hacia el norte, en dirección a Absentasu. Las tropas que operan en el corredor desde Brahe llegaron al río Nezze, cerca de Knackling, en las proximidades de Grautschens. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!